Sergio, el Kun Agüero ya fue presentado con el Barcelona, ya dijo sus primeras palabras, ya le dimos la sonrisa de oreja a oreja y de hecho hay que felicitarlo no solamente por este fichaje, sino porque cumple este 3 de junio, 2 de junio, perdón, años, o sea, el día de mañana, 33 primaveras. Así que saludo a Rodrigo, a Mauricio, a Fernando para platicar de, en realidad, ¿para qué es este fichaje del Kun Agüero con el Barcelona, Mau? Para hacer muchos goles, espero yo, esa debería ser la primera premisa del Kun Agüero, para llevar un futbolista a esta categoría. ¿Realmente lo crees? Sí, sí, bueno, es que ni modo, que para otra cosa, pero si lo estamos pensando como un guiño para que Lionel Messi se pueda tomar la decisión con un pedazo de influencia más para llevar a uno de sus grandes amigos, pues tampoco estaría tan descabellado y no sería una mala estrategia, pero no vas a pagarle los 6 millones y cacho que le van a pagar al Kun Agüero, solamente para tratar de convencerlo a Messi. Quedó muy claro, quedó muy claro después de la salida de Luis Suárez, que muchas veces en el fútbol sí ganas con talento, sí ganas con futbolistas extraordinarios, pero también muchas veces ganas con química y ganas con entendimiento y ganas con un buen vestidor. No que no lo tuviera el Barcelona, pero tal vez pueda tenerlo ahora de regreso, si es que efectivamente Messi se queda y logra hacer que el Kun Agüero compenetre bien en ese vestidor del Barcelona. Pero al final del día sigue siendo un tema de cómo está el diseño para saber qué es lo que quiere el Barcelona para la próxima temporada, comenzando con quién va a ser el entrenador. Y hasta que no sepamos quién va a ser en definitiva el entrenador, podemos saber de acuerdo a su sistema y a su estilo de juego cómo lo puede aprovechar al Kun Agüero. Llega a coste cero, por lo tanto no hubo que pagar una transferencia para que llegara a Barcelona. Su salario es accesible, lo que le puede pagar el equipo. Y ya después vendrá este tema de cuáles son los futbolistas con los que va a contar el que termine siendo el entrenador. Y desde ahí entonces podemos dar una opinión mucho más estructurada y mucho más cimentada de qué le puede aportar al final del día el Kun Agüero, que pasó las últimas dos temporadas en el City mucho más en la consola de videojuegos, no por un tema de preferencia, sino porque estuvo mucho tiempo funcionado y no fue un futbolista que haya sido determinante para el Manchester City. Pero su carrera no creo que ya haya alcanzado la curva decreciente. Creo que todavía le puede aportar, no nada más con su experiencia, es un goleador capaz, es un goleador que lo vimos en los pocos momentos que estuvo sano, la capacidad que tiene para definir. No sé si estará considerado para ser titular, pero creo que bajo las condiciones, que no hubo que dar una cantidad alta por su traspaso, llega gratis y el salario que va a cobrar, una apuesta correcta para el Barcelona por lo menos. O sea que es una oportunidad de mercado básicamente, Fer, porque acabábamos de ver los números en comparación con Luis Suárez, que fue quien se fue y a quien intentan de alguna manera suplir. Pues el Kun tuvo seis en veinte juegos. ¿Puede llenar ese vacío de más de veinte goles que tuvo Luis Suárez antes de despedirse? Bueno, no hay que compararlo directamente con Suárez, hay que comparar con el jugador que tendría que haber ocupado esa posición en el último plantel del Barcelona en la última temporada, porque a Suárez no lo va a poder superar en el tiempo que le queda y con las temporadas que tiene de contrato y con lo que hizo Suárez en este equipo y además con quienes estaban rodeados. Messi, Suárez, hay que recordar que también tenían a Neymar en aquel equipo y que con ellos, con estos jugadores, terminaron dominando buena parte de la última década en el fútbol español. Pero el Kun llega con la, creo, plena convicción de que este equipo necesita de un centro delantero, de un killer en el área. Lo es. Brathwaite no es ese tipo de jugador. Y la realidad es que el Kun, con los años que tiene, con los aquejos físicos que pudo haber tenido en esta última temporada, es un jugador que en la cancha, con capacidad para jugar sesenta, setenta minutos por partido, va a inquietar y muchísimo. No es tampoco solamente un jugador para que Messi sienta que está entre familia en el vestuario. Eso creo que hay que limpiarlo de a poco, aunque sí va a aportar muchísimo para que Messi llegue al vestuario del Barcelona sintiendo que claramente está arropado por alguien al que conoce bastante bien. Igual creería que son mejores amigos o mejores amigos afuera de la cancha, obviamente, de lo que han podido hacer dentro, porque con la selección argentina, entre ambos construyeron diecisiete goles en setenta y siete partidos juntos. La combinación de juego es un tema que toma tiempo en asimilar y esto creo que se nos va a permitir la continuidad que les dará el poder estar día con día en el Barcelona. Sí, de hecho, en los últimos tiempos se decía que un mejor socio para el mismo Messi en la selección era Lautaro Martínez, en lugar del mismo Kun Agüero, ¿no? Pero, Rodri, supongamos que el Barcelona tiene dinero y que hay que pagar el traspaso del Kun Agüero. ¿Hubiera llegado a este Barça? Yo creo que no. Creo que no, porque al final, quiero decir, es un fichaje estratégico, como decíais antes, un fichaje sobre todo para intentar convencer a Leo de que renueve. Es un fichaje en el que obviamente hay una base deportiva, porque obviamente estamos hablando de un tío que lo ha sido absolutamente todo a nivel europeo y a nivel mundial en cuanto a delanteros. Pero también es cierto que el Barça ahora mismo, estando como está, yo creo que tiene otro tipo de prioridades en caso de que tuviera que haber pagado traspaso, sobre todo porque es un hombre que, a pesar de tener 32 años, el Kun Agüero, que lo contaban esta misma mañana desde Camp Barça, que los registros de Big Data que tienen internos hablan de un hombre que tiene mínimo dos años menos de vida en el sentido deportivo, que esgrimen esos datos que están en torno a unos 30, 30 o 29 años de rendimiento deportivo, por lo cual no es el típico jugador que viene con la flechita hacia abajo a retirarse en el Barça. Viene a aportar, viene a ser titular o a lo que diga Koeman, dependiendo a quién se pueda fichar. Y sobre todo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Palomo, que creo que es clave. Vamos a ver el reto que tiene por delante. Primero, el Kun Agüero y segundo, Leo Messi, si finalmente renueva, de poder jugar con regularidad, porque las veces que ha jugado juntos en la selección argentina no es que precisamente hayan formado un buen tándem o una solución en ataque para el albiceleste. Vamos a ver si con el día a día de los entrenamientos, el día a día de los partidos, insisto, si finalmente Leo Messi renueva, que todo parece indicar a que sí, consiguen crear una buena intendente, un buen tándem, para intentar que el Barça pueda recuperar ese punch en ataque que creo que le ha faltado durante esta temporada. Lo que está claro es que a lo del año pasado, el Kun Agüero sí que lo mejora, que es Bradway y alguno más que puede haber por ahí. Y a partir de ahora, pues todo va a depender del primero rendimiento del campo y segundo de las lesiones, que si le acompañan yo creo que va a ser un fichajazo. Ahí estamos viendo justamente cuando le hacían las pruebas médicas, Mau, una de las cosas que preocupaba evidentemente era la rodilla. Tú conociendo mejor que nadie al Kun, porque además lo tuviste en el equipo de tus amores durante todos estos años de grandeza, ¿cuánto tiempo especulando crees que puedas ver a ese Kun que todos queremos ver, a ese de los más de 20 goles, a ese que puede causar diferencia inmediata en la cancha? No lo conoce porque es hincha del City, lo conoce porque es streamer. Exactamente. Como Marshmello, cuando le pregunté por qué seguía el Kun Agüero y dijo porque es un gran streamer. Es mi mismo caso con el Kun Agüero. Yo creo que va a pasar mucho por su estado anímico. Creo que al Kun Agüero le afectó. Sí, no, de acuerdo, pero creo que fue muy evidente. Más allá de todas las palabras y elogios, incluso lágrimas de Guardiola, el día de la despedida de Agüero cuando se completa la Premier League en esa fecha 38, era evidente que Guardiola no tenía el mismo nivel de confianza para con el Kun y creo que el Kun lo resintió. Creo que más allá de todas las cosas bonitas que se dijeron, el Kun Agüero sí se va un poco resentido porque siente que el equipo perdió la confianza en él. Yo quiero ver cuánto afectó eso entonces en su confianza personal. Y si llega a Barcelona y no es un futbolista titular, ¿cómo lo va a afectar entonces también en su rendimiento a largo plazo en el equipo? Yo creo que va a pasar mucho por ahí. Físicamente se puede poner a tono, físicamente se puede cuidar, son recurrentes sus lesiones. Es decir, no fue nada más una gran lesión que lo haya alejado, sino fueron varias lesiones que lo tuvieron en la banca mucho tiempo y creo, creo, que si el técnico que sea el encargado de llevar los destinos deportivos del equipo puede recuperarlo anímicamente y puede hacerlo sentir importante, vamos a ver una buena versión del Kun Agüero. Pero creo que ese fue el problema con el City. Más allá de la parte física, emotivamente Agüero se sentía fuera del equipo mucho tiempo antes y él se dio cuenta que Guardiola realmente había dejado de confiar en él para momentos importantes. Entonces, ahí creo que va a pasar mucho por la clase de rendimiento que veamos Agüero y completando tu pregunta, ¿cuánto tiempo lo vamos a poder ver en un buen nivel? Hablaba Mabo hace rato, Fer, ya para terminar de lo importante que son las relaciones, ¿no? ¿Puede realmente un jugador cambiar la dinámica completa de un vestidor independientemente del técnico, ¿no? Es como un efecto dominó, ¿no? Si ese jugador es capaz de cambiar la dinámica con la que llega al vestuario tu jugador más importante, evidentemente esto se va a ir contagiando de a poco. Los jugadores van a encontrar que Messi de alguna manera va a estar en mejor humor, que se le veía igual bastante cómodo con el grupo de jugadores con los que componía el plantel de esta última temporada con Koeman y la realidad es que con Agüero, bueno, tienen una relación de mucho tiempo atrás, estuvieron juntos en selecciones juveniles, cabrá recordar también, se conocen de esos pasos, ganaron medalla dorada en Juegos Olímpicos juntos en Pekín en el 2008, o sea, es un jugador con el que Leo tiene una buena relación y en consecuencia generará un mejor ambiente para el jugador más importante de ese vestuario, tomando en cuenta que no se sabe todavía si Messi va, bueno, que no se ha formalizado la vuelta de Messi, pero anticipando que esto es un movimiento para que Messi se convenza a quedarse y luego solamente un apunte sobre el técnico que llegue, independientemente de su nombre, tendría que tener un poquitito de inteligencia como para entender que el fichaje no es para dejarlo en el banco, porque si llegó para mantener contento a otro jugador más importante, no dejes molesto también a ese jugador, al que has llevado, entonces el 4-2-3-1 con el que también soñó Koeman, pero que no pudo tener por no tener un centro delantero referencial, ahora creo que tiene muchísimo más sentido a eso y que Vainaldum va a ser el siguiente fichaje, todo apunta a que Messi se va a quedar, a que Koeman va a seguir, hoy lo decía Laporte en rueda de prensa cuando presentaron a Eric García, apunta a que se queda o que no se queda, y dijo, bueno, está mucho más cerca del se queda Ronald Koeman. Sí, también el Kun en conferencia dijo, bueno, yo no sé, la situación de Messi es aparte, pero yo creo que se va a quedar. Así que para ese ser todo miel sobre hojuelas para el Barcelona, ojalá que se lleven muy bien durante mucho tiempo porque si hay una ruptura ahí, yo no sé qué va a pasar. ¡Gracias!